...en directo a esta hora de la tarde... ...en la palma del condado, en la provincia de Huelva... ...donde ocurre algo importante, tradicional en esta época del año... ...vuelven los legionarios, tras dos años de ausencia... ...para celebrar la cruz de la calle Cabo María. ...preparados desde esta zona Modesto del Pueblo... ...que se la conoce como El Punto, la banda de guerra... ...del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión Española... ...con sede en ronda, ojo a lo que te digo... ...con escuadra de gastadores, guión, porra, cornetas y tambores... ...ambientazos, el que se está viviendo ahora mismo... ...en esta calle de la palma del condado... ...está a puntito de arrancar esta banda para hacer su recorrido... ...la gente está muy nerviosa, Modesto te lo digo... ...había muchas ganas ya de vivir este momento... ...Francisco, vicepresidente de la hermandad de la calle Cabo... ...que vamos a vivir aquí ahora mismo. Pues vamos a vivir la entrada de la Legión... ...como es tradicional, el viernes por la tarde... ...la Legión recorre desde el punto del pueblo... ...del punto de San Sebastián, hasta la calle Cabo... ...esto lo viene haciendo desde el año 51... ...que fue la primera vez que la Legión participa... ...de las fiestas de la calle Cabo... ...desde entonces, casi, casi ininterrumpidamente... ...en ese momento Francisco, perdona que te interrumpa... ...fue la Legión de Ceuto a la que vino... ...sí, en aquellos años todavía no existía... ...la nueva reordenación de la Legión que se hace en los años 80... ...y la que participa por primera vez... ...es el Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión... ...ahora ya nos acompaña la Legión de Ronda... ...hoy nos acompaña la banda de guerra del cuarto tercio... ...Alejandro Farnesio... ...bueno, estamos arrancando... ...estamos arrancando, estamos organizándonos un poco... ...para despegar la zona de la carretera... ...que ya nos podemos ocupar... ...y como veis el ambiente es impresionante... ...casi no nos dejan ni hablar... ...y toda esta gente que se concentra ahora mismo aquí detrás... ...¿por qué, por qué, por qué nos acompaña? Pues porque nos gusta, porque sentimos una vinculación fraterna... ...y muy especial con la Legión... ...ya, son casi 75 años los que vienen al pueblo... ...y se ha confabulado con ellos una unión muy especial. Escuchamos las corretas, vamos a ver los modestos... ...están a punto de arrancar, vamos a escuchar este momento... ...se hace el silencio, ahora mismo aquí, entre comillas. ¡Aasts un jóvenes de glenaria! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Ven, pon, pon! ¡Ven, pon... ¡Ven, pon, pon! ¡Ven, pon! ¡Ven, pon, pon! ¡Ven, pon, pon! ¡Ven, pon, pon! ¡Ven, pon! ¡Ven, pon! ¡Ven, pon! ¡Ven, pon! De pasión es la palma del condado. Más adelante volveremos, a ver si da tiempo de verles a llegar a la zona del ayuntamiento. Seguimos en Huelva porque se acerca algo. Yo estaba diciendo, estamos en la palma del condado, donde los legionarios son los protagonistas a esta hora de la tarde de lo que está ocurriendo en la calle, en esta fiesta tradicional de la cruz que levanta pasiones, la cruz de la calle Cabo. María. La hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo Modesto que se celebra la segunda quincena del mes de mayo, normalmente uno de los últimos fines de semana del mes de mayo. Fíjate ahora mismo el ambientazo que hay, es impresionante cómo están las calles de la palma del condado, la calle Real en concreto. Mira la cantidad sobre todo de chavales jóvenes que hay disfrutando de esta fiesta y lo que queda por delante porque nos espera un fin de semana de lo más festivo aquí. Nos espera un fin de semana magnífico. Llevamos dos años, como toda España, todo el mundo lleva dos años con esta pandemia que nos ha sorprendido a todos y lógicamente pues queremos vivir intensamente estos dos días, estos tres días de fiesta con una unión como se está viendo en el pueblo, la banda de guerra de la legión y hoy es casi el pistoletazo de salida. Anoche, con el acto de la coronación de la reina, pero hoy ya donde la calle fluye con más intensidad, se llena de verde, de color verde esperanza para ver desfilar a estos caballeros legionarios por la palma. Caballeros legionarios modestos que por cierto cuando empezaron a venir allá por el año 51 del siglo pasado no había hostales en el pueblo para quedarse y eran los propios vecinos los que los acogían en sus casas, por eso hoy hay también tantas ganas de acompañarlos en este recorrido. Así es, como bien dicen, no había hostales. Estamos hablando de las bandas militares de aquella época, contaban con más de 100 personas, era imposible tener habitaciones para todo. ¿Qué ocurría? Pues en el pueblo la gente acogía en sus casas a los legionarios. De ahí pues eso pasó durante muchísimos años hasta que ya, bueno, pues poco a poco se fue pudiendo hospedar en los primeros hostales que había. Mira, Modesto, como hay una cadera humana ahora mismo, nos diciendo a la legión para que nadie se meta entre ellos, para que puedan ir desfilando con normalidad. Es impresionante el ambiente que se está viviendo ahora mismo aquí, como son los propios vecinos, los propios hermanos de esta hermandad de la Santa Cruz, de la calle Cabo, los que van aguantando, empujando a toda esa gente que va justo delante de los legionarios para que puedan ir avanzando, si no prácticamente se les estarían encima. Es difícil, es difícil. Como la legión se pare y empiezan a hacer maniobra los ganchadores, la gente, por tal de estar en primera fila, pues quiere arroparlo y quiere vivirlo intensamente. Bueno, por cierto, Modesto, aquí ya sabemos que hay dos hermandades, que hay dos hermandades de la Santa Cruz y no hay rivalidad, ¿verdad? Hoy es día de disfrutar el pueblo entero. Que el pueblo se vuelca con las dos cruces, incluso los que somos pión perro también acompañamos a la Cruz de la calle Cabo porque es una fiesta muy entrañable y lo que queremos es disfrutar. Entonces, prevalente el disfrute a la rivalidad. Impresionante. ¿Eso cuánto tiempo dura? ¿Hasta cuándo van a estar desfilando? Pues esperemos que lo más pronto posible. Tenemos después un acto que es el Rosario y, bueno, calculo que aproximadamente una hora estarán desfilando por las calles de La Palma hasta ya el encuentro con la Santa Cruz de la calle del Cabo, allí de la capilla. Muchas gracias a disfrutar. Y miremos de esto, aquí los dejamos, se van, escucha, escucha lo que se vive ahora mismo en las calles de La Palma. Es impresionante porque no pueden desfilar los legionarios. La pasión que desata cada año, este momento, la presencia del tercio de la ley. Bueno, pues de La Palma del Condado nos adentramos a Ciclón. Gracias.